No quería molestarte Y nada más Había prometido no llamarte Pero me está quemando el frío Y todo el mundo haciendo palmas No quiero malentiendas Mi llama del último, los moicanos Yo sé que se acabó lo nuestro Y que no es malzada Pero me está gozándome de mucho llanto Olvidarte Y quiero saber qué estás haciendo Para entrar a mi gente Y las almas para decirte Que mi noche se ha vuelto fría Y me dicen que en mi reloj no cambia las horas Y me dicen que en mi reloj no cambia las horas Lo que enamorado Que me hace falta para el sireno Las almas para decirte Y a un día amor Y a un reloj Le junte besero Lo me hizo el coleccionar Para ella Del sireno Del sireno No quiero malentiendas Mi llamada Yo sé que en mi reloj no cambia las horas Yo sé que se acabó lo nuestro Me dice papá, yo sé que en mi reloj no cambia las horas Pero me hizo el coleccionar Y en mi alegría se marchó contigo No tengo vida sin estas conmigo La llamar es para decirte Que mi noche se ha vuelto fría Y me dicen que en mi reloj no cambia las horas Yo sé que en mi reloj no cambia las horas Que me hace falta para seguir La llamar es para decirte Yo sé que en mi reloj no cambia las horas Que a un día nos vamos con te grito por la maraca Los danes Los paraísos Pero qué pasa que Los ochenta y tres bajos Los caprichosos Los caprichosos Los chegos Los chegos Los chegos Los chegos Los chegos Los chegos Lucha Los chegos Los chegos Los pichosos Todos y tres bajos Los chegos Los chegos Pero si te ha vuelto fría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!